Me gustaría, si tienes alguna reflexión hasta aquí, muchas gracias. Pues sí, porque casualmente, los grupos típicos, los que yo he conocido bien, los grupos típicos vascos realmente, yo creo que el 80% de las personas que más trabajaban y que eran claves para que se juntaran eran mujeres. Evidentemente han sido mucho más conocidas las personas como María Segil, como el propio Arrosa y otras, pero esto es rigurosamente cierto, nosotros no hubíamos podido hacer prácticamente nada, aunque luego por estas cosas de la vida, resulta que los portavoces solíamos tender más a ser hombres. Pero bueno, los que nos reuníamos ahí, es decir, si había 100 personas que realmente movían aquí, que le hacían las cosas y el trabajo ese callado, eran el 80% chicas, ¿cierto? Y bueno, la reflexión, bueno, yo me pregunto un poco el porqué, imagino que en Italia se ha parado a explicarlo, es un hecho, y además es que nosotros últimamente consideramos no solamente que hubiera chicas estupendas como estas, o sea, es que tanto Rosa como María Sangil y otras personas eran gente que hacía un trabajo de base literal, es decir, un porción, es decir, que no se dedicaban a figurar esas cosas, era un trabajo puramente imputante. Yo soy madrileña, pero casi por accidente, todos mis abuelos maternos y los paternos son de Cantabria y son vascos, entonces yo tengo el apellido Setién, también Labín, también Cobo, también Abascal, en fin, que debo de ser de allí, forzosamente, más que de Madrid. Y siempre, mi padre vino desde Cantabria con 19 años, estableció Madrid con las vacas, las vaques, las pesetes, y anduvimos trabajando siempre, mucho, 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 y fuimos a una casa con muchas mujeres, cinco hermanas, y entonces nunca jamás se nos pasó por la cabeza el no hablar de política, sino todo lo contrario. Mi padre siempre nos estaba explicando las cosas, una vez y otra, una vez y otra, porque era completamente... Apurra nuestro objetivo, al menos, ocurra lo que ocurra, el día 9 de marzo, Unión Progreso y Democracia nace para quedarse, porque nace desde la reflexión de una necesidad estructural, no de que haya pasado algo ahora y sea necesario crear un partido político de emergencia, de una situación de emergencia, sino de una situación de deterioro de la democracia, de una necesidad enorme de producir una regeneración democrática que requiere de un partido nuevo, de un partido que no tenga ni complejos ni hipotecas, que no esté alquilosado en una memoria y en unas componentes del pasado, que no renuncie a defender la unidad de la nación española, entendiendo esa como el instrumento para defender la igualdad, sino como un valor sentimental, y en fin, que a nuestro juicio, lo que nos mueve a hacer no es, como les decía, una situación de emergencia, sino la necesidad de un instrumento nuevo para regenerar la democracia, que tiene que ser un partido político nuevo de estas características. Por eso, más allá de que Carlos dice, el partido se quedará, pero algunos estamos deseando, el partido nace para quedarse. Yo creo además que no se puede comparar ni este momento, ni este partido, ni por su reflexión previa, ni por su forma de estructurarse, ni por sus objetivos, con ejemplos que usted ha citado, ¿no? Ni eran momentos similares con estos, ni el deterioro democrático que se vivía en España era tal, ni el atajo, por tanto, que tenía la ciudadanía, tenía la que ver con este momento, ni los partidos se construyeron, no se construyeron, desde la reflexión que nos ha llevado a formar este partido. Creo que, en fin, eso. Lo decimos en los actos políticos y hoy lo repetimos aquí. Y lo hacemos para quedarnos porque hemos nacido, porque no nos quedaba otro remedio y nos vamos a quedar porque no queda otro remedio también.